Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo de introducción a las finanzas. En el primer caso, lo que se propone al alumno es realizar una comparación entre dos perspectivas muy diferentes que existen dentro del análisis de los mercados financieros. Una sería la visión desde la hipótesis del mercado eficiente, los mercados son eficientes y por lo tanto, los precios de los activos en el mercado reflejan toda la información disponible que existe en el mercado de cara a la formación de ese precio y por lo tanto, este precio es eficiente y refleja todo este conjunto de información. Otra visión complementaria o que incluso puede llegar a contraponerse sería la visión del análisis técnico. Esta visión del análisis técnico, también conocida como chartismo, se basa en tres principios básicos. El precio lo descuenta todo, el precio experimenta una serie de tendencias y la historia se repite. Lo que se pide al alumno es, dado el conocimiento presentado a lo largo del e-book sobre las hipótesis de eficiencia del mercado, hipótesis débil, semifuerte y fuerte, se pide estudiar cada una de estas afirmaciones entre el análisis técnico y la eficiencia de mercado de cara a que el alumno pueda realizar una crítica, ya sea a la frase del análisis técnico o una crítica a la hipótesis de eficiencia del mercado. Por lo tanto, se pedirá que para cada una de estas frases el alumno realice una valoración y decida cuál es a su juicio la perspectiva más adecuada para ver los mercados financieros. Finalmente, se pedirá que se haga una conclusión de forma global, invitando al alumno a que realice cuál sería de cara a la práctica el método que ellos utilizarían y por qué utilizarían en la práctica dicho método. En el caso 2, lo que se persigue sería analizar el análisis entre el riesgo y el beneficio. Las distintas hipótesis que se han visto a lo largo del e-book, que relacionan el riesgo que está dispuesto a asumir un inversor con la rentabilidad que éste demandará a la inversión, dependiendo de la cantidad de riesgo, a mayor riesgo demandará un mayor beneficio, una mayor rentabilidad por asumir este mayor conjunto de riesgos, lo que se pide al alumno sería analizar desde la perspectiva de Markovic si la varianza, que sería la forma de representar el riesgo que tiene la teoría de Markovic, la consideran la más adecuada y conforme a la información disponible en el e-book y otra información que se pueda buscar a través de internet, buscar si habría alguna forma mejor de representar el riesgo de una inversión. Una vez que se haya realizado este juicio, una vez que se hayan analizado otras posibles opciones de cara a la relación entre el riesgo y la rentabilidad, se pedirá al alumno que emita una respuesta que daría a su jefe en el caso de que este jefe le preguntase cuál es a su juicio la mejor forma de presentar la relación riesgo y la relación rentabilidad. Muchas gracias.